es un problema esto si no le pega una ojeada primero hola 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 amigos esto es youtubero argentino estos son los saluditos de fin de año los últimos saludos del año 2022 como le va patroncito buenas tardes hola mucho cómo anda la dieta mucho maravilloso la dieta del dolor viste que antes hacía la dieta del astronauta la dieta de la luna la dieta del la dieta de la cabeza chancho ahora mejor la mejor es la dieta de la naranja de la naranja a la pelota no la conozco no sabe cómo es esa te va con una naranjita rodando de Montevideo Saladillo y de vuelta todos los días claro que da gilet ah boaz ah mira que bien no sé mucho y hay que leerlo a todos y si querés si si no no le da ninguno pero no querés que vamos adentro ah para qué está lindo acá y bueno bueno julio césar gonzález primero se le está yendo la cabeza de chancho al qué buen vídeo muchachos manden saludos julio me alegro que hayas dicho que se le chico se le chico la cabeza al cabeza chancho ahora tiene que haberse capón viste por césar vanega otro saludito 5001 hoy me suscribí muy bien qué tal qué tal suscribirse es fácil es gratis y no hay ningún problema como digo yo cambio y fuera también saludos desde río gallego capital nacional de la corrupción le mando un fuerte abrazo excelente vídeo con respeto y humildad escucha hay ráfaga de viento vamos adentro qué hinchagüeo que está daba no sale todo mi cabeza y este tiene que estar viendo a dónde ahí me veo matías acosta hola a toda la banda excelente todos los vídeos coma que el patroncito le mande saludos a mi amiga la pica la pica boleto saludo a culín crepina lupín al relator a cacho y adori perfecto peronistas como yo y como tu amiga debe ser también la pica boleto no no la conozco presentar mandame fotito de pica boleto yo soy matías de pilar buenos aires que busque youtube argentino en el facebook manda manda la pica boleto queremos ver cómo está matía como va a decir ya con los 70 pero lo mío ya viste hay que elegir fabián peralta saludos muchachos espero los saludos para roxy y fabián desde general roca muy bien río negro patagonia argentina entonces roxy y fabián un gran saludo vení acá lupín vení trae el mate trae el mate juan pablo soledía mira soledía hola son juan pablo días de san andrés de giles sigo esperando sus saludos saludos para todos muchachos gracias juan pablo un gran abrazo querido esto es el que filma es medio choto viste entonces entonces escribe y anota lo que él quiere yo tengo que leer estas hojitas y a veces aparece a veces no a veces a veces a veces me escribe unas sorpresitas también juan pablo soledía fabián peralta lo conoce pariente no es peralta de la zona de la zona peralta hola muchachos saludos enormes a mucho y ahora le dicen pescador ciego porque anda lejos de un pique lejos del pique ni el kobe lo hace respirar tener razón ahora me dijeron que no la buena guadalupe guadalupe martini no pongas algún bocadillo bueno está bien el único autorizado soy yo guadalupe hola amigo me llamo guada qué lindo nombre y con mis tíos mi mamá y mi hermano miramos todos sus vídeos nos pueden mandar un saludo en el próximo vídeo pero por favor gracias saludos de cutral con el que se estrenó juguada y que le diga un saludo un saludo para aguada para el tío de guada para la mamá para el hermano todo viene como anda cuando fui una vez fui a hacerme unos masajes en la espalda porque me dolía mucho para cortar el agua como anda y ya se te fue y me dice usted trabajó mucho en el campo y se puede tiene la columna en tu puta vida trabajaste no se dice que eso viene de fábrica jeremías robert muy lindos sus vídeos los miramos en frank provincia de santa fe donde están las fábricas famosas de que lácteos ahí hay varias fábricas ahí está la fábrica de acoplados también y ahora no me sale y lácteos ahí está en france está que burro que no me está saliendo no 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 me está saliendo pero reconocido que el te digo más el hotel la posada era o pertenecía a la fábrica a la fábrica de fran está no van a ser milcao milcao no me salía milcao milcao pero no hay otro también bueno se aceptan esponsalizaciones milcao está evite que hacen la propaganda milcao está milcao está milcao el hotel donde suelo parar era la concentración de colón de santa fe creo o de estudiantes de santa fe la usaban como concentración que ama lupi y lindo que el lindo que se puede parar y una tranca y otra cosa el trate el más y con la hierba y la bombilla para quién era jeremías no era hernán hernán andrade estoy equivocado ya no con no 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 jeremías robert de france santa fe mandamos un gran saludo sigan así esperamos el saludo de culín crespín un grande hoy culín está trabajando pero hoy es lunes 26 y está en actividad y nosotros tuvimos que venir al campo porque tenía un par de vaquita arriba el maíz ya que cumpliendo horario y laburar mucho no labura tampoco ahora el único que labura y de los tres que hay el único que la de los tres el único que factura es la llena en la ferretera y el único de troncito ahí tiene el mate con hierba y ahora está la bomba que necesito algo más necesito de cosas no sentate que vamos a tener unos más tiempos che el único que el domingo que salió campeón argentina le dijiste culín crespín no le dijiste carlito pero el domingo estaba cargando las pilas se había tomado se notaba se notaron los comentarios si el domingo estaba cargando las pilas que quieres de vez en cuando uno y se les corta y no viste todo lo que había marcelino se peda y lo que todo lo que está haciendo este marcelino se peda es el que viene nos conectan la luz se peda cada individuo y el chico que trabaja en la cooperativa eléctrica apellido se peda pero anda sabes nada sé si es un gran cazador es que está tapando la cara gracias propósito quiere marcel soy nuevo en el canal un saludo de ezeiza un capo el patroncito mande saludos en la próxima soy marcelo se peda marcelo grande sos al único que reconoce muy bien a hacer uno muy bien todo esto marcelo adriana 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 álvarez soy nueva en el canal un saludo desde seis a un capo el patroncito marcelino se peda no adriana álvarez hola están haciendo a propósito todos para el patrón citó nosotros que ponemos lomo nada hola los miro gracias a mi marido carlos coliemi coliemi nos encantan sus vídeos besos a lunita para todos ustedes apá la lunita de falta no no se quedó ayer ayer fue que 25 no sé qué hice para hacer frente de carlito y salió la luna de adrizo que salió la lunita dentro de la casa y yo la chat tuve que parar subirla en la caja de la chat y llevársela pensó que venía de acá bueno adriana un gran saludo un gran saludo acá te lo puede mandar mucho y también mi amigo lupín la lunita está muy bien la lunita está muy bien un personaje también queremos la morita pero nunca la traes la morita la conoce la gente ya la morita la morita la morita es la compañía de mi vieja 87 años entonces duerme en la pieza de mi vieja o con aire o con calefacción viene acá sale en el auto con mi vieja da vuelta porque mi vieja la saca a dar vuelta específicamente va conmigo no 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 mi vieja saca el auto de una maeta después se desubica porque cae a ver la viñeta a las 12 de la noche salió de un cumpleaños de la vieja y se puede la lar y a ver a la niña a la viñeta 12 de la noche 12 de la noche el personaje bueno julio césar gonzález gracias mucho y cuando pase el patroncito por las parejas a que avise así me saco una foto no soy tan famoso pero bueno julio la gente tiene aprecio por el otro día este hombre carlos de tandil carlos garcía está con el nombre carlos garcía de cosas uno porque se dan cuenta que tenemos una buena amistad que somos todos buena gente le gusta lo que hacen si no no te mira bueno ellos no saben que ellos se cree que vos sos jodido así no no vos sos un actorazo bueno tú has de jodido yo actúo de jodido bueno viste que bueno que no toman vino y si no hay que tomar y bueno porque no hay una botella hay una cajita de toro ahí ahora tomas fino y ahora que está como el relator que trae los vinos eso que trae y así nos va también nos ponemos de la tuca que la porquería esa nueva y ya no tiene batería porque estoy grabando en 4k alejandra bandiera qué tal alejandra hola en el próximo vídeo me pueden mandar un saludo soy yan y soy de mendoza ahí va el saludo yan desde mendoza grande mendoza ahora ahora sabe que ahí salgo yo no sale el patrón pero no no acepta la carga ahí está alejandra bandiera gracias mucho y cuando pase el patroncito por las parejas que me avise y nos sacamos una foto ese julio césar gonzález que escribe eso alejandro bandiera alejandra bandiera hola en el próximo vídeo me podéis mandar un saludo soy yan y ya mire qué lindo qué nombre es raro nunca lo había escuchado y soy de mendoza la abreviación de algunos guían bueno alejandro un gran saludo también fernando ramírez carvejal carvajal 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 no caravajal carvajal saludos amigos desde chile mi mujer molesta ya estás mi mujer molesta ya está viendo a estos viejitos y le digo si no son los mejores y la tormenta de lata manden un saludo para mi mujer lorena miranda lorena mira lorena déjalo tranquilo no te pongas en cansadora como decimos acá la cansadora no déjalo tranquilo a tu marido quien es la cansadora tuya la mía maría elena deja algo a fernando tranquilo hay que mirar pero que mi viejito no somos viejito somos gente de la mediana edad y ya ya el otro día me dice no dice usted tiene más de 60 así bueno pasa gratis me dijo cagaste maría elena que es jubilado ha pasado y usted también pasé gratis bueno para la cansadora de lorena lorena miranda la cansadora emiliano álvarez hola muchachos saludos para todos faltan 50 suscriptores para llegar a los 5.000 y muche empieza la dieta nada ya está ahora ya se le fue la cara de chancho estas estos mensajes quedaron el día 30 donde yo caí en casa no bajo 6 kilos está deshinchado el cabezo chancho quiero que el compañero me mande un saludo abrazos para todos desde puente alcina buenos aires el único compañero que es lupi lupi manda un saludo un saludo grande yo soy correligionario somos yo y el patrón ahí está va hay que leer una velita dice para el lado que sople el viento como la velita acá arriba dale 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 Nacho Gioveto 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 lo conoce vos si de donde hola genio miramos todos los vídeos con mi papá desde navarro provincia de buenos aires le gustaría que le mande un saludo Crespin él se llama Nando Gioveto Nando es un problema Nando hoy no está esos saludos ya los pasamos lo que pasa es que en esta vorágime de dolor y de días que no vine se me mezclaban pero ya los saludamos la vida Nacho de Nando o Nando de Nando no no Nacho es el hijo y que le mande un saludo a Nacho el padre un gran saludo se lo mandamos nosotros cuando venga a Crespin se lo carlito lo mandamos se lo mandamos al mismo precio que lo hubiera cobrado Norberto no Gregorio Norberto Gómez alias no se como saludos amigos siempre lo veo soy Beto de Goya corriente en Goya tengo un Nino Parodi un amigo un colega veterinario un gran señor cada vez que llegaba a Goya me mandaba con un nombre de ahí de él de su amistad me subía a la lancha y me mandaba una pesca impresionante y ahí con él aprendí a comer la mandioca nunca la había probado y ahí en Goya comí mandioca en los comedores de Goya se comen muy buenos pescados y tienen no los pescados los comíamos ahí en la veterinaria traíamos era una preciosura y comíamos mandioca y después de postre el coso en almíbar los cuadraditos de mamón en almíbar pam mi amor así me ponía eh así me ponía la diabetes a 400 lo siento abrazo amigo amigo un saludo bueno a Gregorio Norberto Gómez un gran saludo avisarle ahí a Nino Parodi claro hace como 3, 4, 5 años que no lo veo Nino pero si vive ¿Cuánto habitante tendrá Goya? no es grande Goya no no es un veterinario es un veterinario conocido viejo ya que nos busque que nos busque el hijo también es veterinario hoy en día Santi Didino Di Dino Di Dino Santiago Didino mi nombre un saludo por favor Santi Santi Didino un gran saludo déjame de donde sos así mandamos otro saludo con la localidad también Eduardo Gómez querido Muchi hoy todo por Argentina por lo menos una alegría a todo el grupo campero un abrazo un gran abrazo dice el patroncito se pone contento cuando te pone un apodo todo el día seguieron cuenta Muchi sabe como te dicen fauna de Canadá porque cuando te muestran una pala un chalicorri te haces el oso amigo un gran avaso el edu de castelar vamos a hacer más ahí está linda castelar marce valdebenito valdebenito que te pasa como consumen la área hola buenas amigos soy walter gutiérrez de las eras santa cruz les mando un saludo grande a la distancia son unos capos todos culín crepín mucho y dori cacho y el relator pero sobre todo aquí el patrón citó lea y filmar lo que es el patrón citó es un capo grande grande marcelo o marce bien lo banco y bien parece una muy buena persona lo único que les pido es que lo hagan cocinar un asado o algo al disco un abrazo grande gente ya algo vamos a hacer dijo lo imposible es más bueno me tiene me tiene recorto por los colocos y me queda por la materia volando carrasco hola mucho pierna anda mal por él la bien derechito en la impresora este oiga mucho yo siempre vuelvo a ver dos o tres veces sus vídeos y me acabo de dar cuenta que aquí ya tenemos más de 500 like así que el patrón citó que se me ponga la chaqueta de chef y voy a estar esperando el vídeo jaja no me lo compliquen y que se haga un buen asado no le pedimos más claro porque había hecho el desafío que si ese vídeo pasaba de 500 manito para río la y bococinaba y ahora va a la presa así que el próximo fabián pérez saludos para mucho que se recupere pronto desde san juan y escuchar el nuevo crespin culín manden un saludo armando pérez vamos armando no era fabián armando armando pero bueno carlos crees por no estar a la mano mamá no hay ningún mensaje raro tranquilo hola mucho y soy carlos de granadero va y gorria canva pegadito rosario me encantan los vídeos en el campo todos son unos genios y adoro a crespin un beso enorme para todos y mucho recuperarte pronto se te extraña gordo mugriente gordo pata sucia no me faltan lidia lidia rupel hola el próximo vídeo para año nuevo les pueden mandar a mi marido martín unos saludos que nos reúne a todos para que los miremos familias que hay de tandil familias que hay de tandil que tenga un bendecido año nuevo junto a su familia perfecto un gran saludo lydia igualmente lydia y martín son de tandil mira la pasamos bien todo igual que garcía que me encontró también un gran saludo carlos para toda tu familia lidia también hacia tandil y a martín que el esposo de lidia estimó muy bien entonces muy bien el apellido es difícil de pronunciarlo acá cage 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 bueno un gran saludo la pasamos todo bien acá en estas fiestas la pasamos comiendo yo comí mucho dulce a mí me hizo mal no puede tomar una vez en la vida no hay problema empezar a cuidarte tenés que aprender a cuidarte aprender a hacer dieta patrón el patrón citó hace siempre 10 hace siempre bien bueno apagaste prendela estos fueron los saluditos del 26 de diciembre de 2022 creo que el próximo vídeo va a salir ya en enero salvo que haya que venir algún viaje relato hasta el año que viene no volvemos ahora sí sí yo vuelvo en alguna porquería así 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 para la suscriptora que dijo que pintemos la pared lo que elaburó lo que elaburó lo que elaburó el pintor bueno déjame cerrar el vídeo dale esto fue porque madonna santa no falta nada después seguimos firmando creo que lea los vídeos escúchate la cara para que te vea más delgadito van en el patrocito si le vamos a desear un feliz año nuevo a todos los que vean que lo hayan visto a todos estamos muy agradecidos esperemos esperemos que todos los deseos para el 23 se cumplan o al menos que sea un año similar si no hay manera que termine la frase me sale hablando siempre encima seguro y ahora más vale quedarse y ahora y ahora que esto fue todo por hoy youtuber argentinos suscríbanse y den like cambio y fuera y fuera al afuera lo que me voy afuera y